Estos son los vientos de millar Estos son los vientos de millar Vientos de millar Vientos de millar Estos son los vientos Estos son los vientos Son los vientos Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como alguien ¿dónde están esos viejos de aquel cuando lucen vuestros? con palabras bonitas de amor muy bien enamoradas hoy te vine a buscar el poder de tu amor por tu amor tenía ganas de ver a estos sonreis que se despegaba hoy te vine a buscar el poder de tu amor por tu amor hoy te vine a buscar el poder de tu amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor hoy te vine a buscar el amor por tu amor ah Y así lo goza, para caballar de nuevo. El muro de los ritmos a la izquierda. Ajá. O se reduce, o se me acorde. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Y no vamos a parar, no vamos a hacer un servicio, ¿eh? Pasó en la tercera parte. Y esto son, ¡Ciérrea! 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 ¡Ciérrea, Cierrea, Coriente! ¡El Gordo! En contra de la izquierda. ¡A la movida! ¡Son, son, 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 son! ¡Sópaper! Más que te muevas Este es el favor, este es el favor de mi rey. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Seguimos, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Curíbete! ¡Recuerda! ¡Gracias por ver el video! 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 Y va con la chiquisita A ver que estamos un poquito Venga no más 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 Cuando me voy a mi abogando, no siento que los piso mando Es el otro país, bailando, es el otro país Es el otro país, bailando Es el otro país, bailando Es el otro país, bailando Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Se va a la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Cuando nos vamos a morir, en la guapa, vamos a ver mi color Y yo canto, te colores, esto ya me equivoco y así toca los piso mando Es el otro país, bailando Es el otro país, bailando Es el otro país, bailando Es el otro país Vamos a bailar. Música Vamos a bailar en el mar, vamos a bailar en el canto, hacer una fuerza grande, que no se alquice de rato, de como rico mal, que en el cuantos de rato, no lo tengo ya, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Otra! ¡Otra! Sigue la fiesta, María E. Perianual de Santa María Veracol de 24. Por supuesto, Producción de Mujeres en X, presente mi compa, en los mejores eventos, frente a X en compa. ¡Eso! ¡Ya llegamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya llegamos! ¡Ale! 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 Me gusta la canta, 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 me Es el que me llamo el sol La 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 Buévencia, 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 buéven y el rey al bailecero y el rey al bailecero